Buenos días, anuncio que hacer para quien no lo sepa, para la gente que haya visto los últimos live streams si lo sabrá, para los que no, aún no lo sabrán a lo mejor y para los que no me sigan en Twitter, seguidme en Twitter, Twitter, no sé por qué promocionarse en redes sociales, es bueno, supongo E3, E3, estamos a la vuelta de la esquina del E3 E3, puedo decir más veces E3, E3, E3 vamos a explicar un poco lo que vamos a hacer porque hay una novedad, este año, primer año que se puede hacer primer año que se va a hacer, Twitch va a dejar emitir la conferencia del E3, re-streamearla hacer tu propio stream con la conferencia del E3, la única condición es que tienes que emitir la conferencia del E3 ya sabes que la pueden emitir en varios sitios, pues el propio stream de Twitch, no puedes coger ninguna otra fuente de ningún otro sitio, lo importante, lo más importante para organizar esto, lo que quiero decir, vamos a hacer los live streams del E3 todos a ser posible, ahora explicaré un poco re-streamearlos en directo y lo que, y quiero explicar un poco cómo vamos a hacer lo primero, abrir la descripción importante, ya, abrir la descripción descripción, no, no voy a decir nada hasta que no abres la descripción descripción, descripción del vídeo hay enlaces, cosas, abrir la descripción, vale descripción abierta abrir la puta descripción, en serio, vale ya está, ya, ya vale a ver, varios enlaces que tienen que haber ahí para la gente, sobre todo, más bien de que no sean de España vale, porque los horarios que voy a poner de los de las conferencias y todo eso, para quien no lo sepa pondré ahora los horarios de las conferencias y toda la hora que van a ser ahí habrá una serie de enlaces que dirá esta conferencia, en todos los horarios del mundo un enlace al lado por compañías, por horario del orden que van a ser las conferencias del E3 pues eso pero vamos, básicamente voy a hacer re-stream voy a emitir en mi canal de Twitch las conferencias del E3 conmigo, comentándolas también traduciéndolas porque en Twitch primero, creo que no están las conferencias traducidas en directo en ninguna parte directamente que se puedan ver sería muy raro no sé cómo se haría a lo mejor algún día se pueda llegar a hacer alguna compañía pero en principio no o sea que traduciré las cosas los anuncios que vayan haciendo intentaré no tapar las voces de la gente lo que intente decir me quejaré de muchísimas cosas mostraré mi total y absoluto desinterés con la mayoría de anuncios que hagan este juego no me interesa una mierda me voy a mear o algo así pero bueno que mostraré la conferencia comentaré lo que me parecen los anuncios que hagan ya digo generalmente todos muy negativos da igual todos todos van a ser malos malas conferencias y ya está y traduciré las cosas que vayan diciendo para que no lo sepa y ya está en el chat también contestaré o intentaré ya digo siempre intentando no tapar mucho la propia conferencia alguna pregunta o algo que me digan no lo sé ya veremos como sale pero bueno vamos a pasar a los horarios pero básicamente eso conferencia intentaré estar en todas las conferencias ¿cuántas hay? este año hay un montón 7 8 chorro 100.000 conferencias creo que puedo estar disponible para todas nada más que tengo una duda puede ir cada Nintendo no sé si voy a llegar pero si no de todas formas en el chat de Twitch podemos comentarlo a los anuncios que vayan haciendo y todo eso a ver vamos a mostrar esto un momento adiós a ver horarios organizados por hora y por movidas ¿vale? ya digo empezarán en realidad aunque ponga ahí lunes ¿vale? lunes 15 empiezan el domingo las conferencias en realidad las 4 de la madrugada del lunes en realidad es el domingo del domingo al lunes o sea que por eso he puesto ahí dos bonitas líneas divisorias para la gente de España que sepa pues eso pues eso que técnicamente es el domingo a las 4 de la madrugada ¿por qué no? he dicho ¿por qué no? muchísima gente va a poder ver eso da igual ya digo la verdad es que casi me viene mejor que sean tan tarde bueno a lo mejor a las 4 de la madrugada no tan tarde que no por la tarde pero bueno a ver conferencias la primera la de veces ya digo la noche del domingo al lunes la gente que lleva en México en otras partes de Latinoamérica o otras zonas horarias en general en la descripción ya digo en la descripción descripción están los enlaces un enlace que pondrá Bethesda ahí por ordencico Bethesda le dais al enlace y os pondrá introduce tu zona horaria o busca el país o la ciudad que más cerca esté de tu zona horaria o en tu zona horaria y ya está va a ser eso a esa hora fin de la historia no tiene mucho más ¿no? se entiende y si no puedo buscar alguna página oficial donde digan el horario de las conferencias que son estos en vuestra zona y ya está a esa hora probablemente un poco antes empezaré a hacer live stream para preparar para la conferencia y tal y todo eso pero bueno lunes madrugada el domingo al lunes Bethesda 4 de la madrugada ¿por qué no? ¿qué es lo peor que puede pasar? luego Microsoft por la tarde 8 y media creo que puedo hacerla sin problemas tenía un poco de dudas con la conferencia de Microsoft y con la de Nintendo si voy a poder estar disponible a esas horas la de Microsoft seguro que sí la de Nintendo espero que sí pero todavía no estoy del todo seguro ese es el problema pero espero que pueda hacerla también bueno Microsoft lunes a 8 y media de la tarde ningún problema EA 10 de la noche ningún problema Ubisoft martes técnicamente el lunes a las 12 de la noche noche del lunes al martes ¿ok? fácil a las 12 de la noche Sony 3 de la madrugada perfectamente bien también estupendísimo y luego ya el martes ya digo esta es la única duda Nintendo muy mal todo siempre maldita sea saca Modern 3 de una vez 8 de la tarde del martes espero poder estar a lo mejor esta la tengo que empezar un poco más tarde espero poder llegar a la conferencia entera si no va a ser un poquillo problema pero es que ya digo problema de horarios es que no tengo más remedio el trabajo manda pero bueno Square Enix para esta ya estaré seguro 7 de la tarde podremos ver más a los Beach Boys estos paseando en el cochecito en el Final 15 o por qué no no sé qué más pueden anunciar y luego esta que no está en muchos sitios a lo mejor puesta pero también van a hacer el miércoles que ya digo también es la noche del martes al miércoles a las 2 de la madrugada un horario estupendo es una conferencia de PC Gaming supuestamente pero que está por un lado patrocinada por AMD o sea que yo tengo tarjeta gráfica Nvidia pero bueno qué más da mostrarán cosas de juegos de PC es la primera vez que se hace o sea que puede ser interesante tal vez tengo cierto interés en ver qué hacen con lo de PC pero no sé qué cosas se pueden guardar para la conferencia de PC que no digan por ejemplo la de Microsoft o la de Sony que al fin y al cabo todos sabemos que las cosas que anuncian para equipos One y PS4 no todas pero muchas acaban saliendo para PC y mejor o sea que no sé qué se van a guardar ahí pero puede que presenten las nuevas tarjetas gráficas de AMD pero bueno a lo mejor eso no tiene tanto interés a la gente que a lo mejor quiere ver las otras conferencias no lo sé salvo a lo mejor la de Bethesda que ahí van a estar ahí anunciarán bueno estarán con Fallout 4 que no cagarán y espero que muestren cosas del Doom de una punta y de la vez pero no voy a tampoco perder mucho tiempo en predicciones y cosas estos son los horarios ahora bien más cosas ¿se subirán las conferencias luego a YouTube? no lo sé problemas de copyright puede haber por subir las conferencias de Twitch luego a YouTube tal vez se pueda creo que se puede pero lo voy a tener que consultar supongo que se tiene que poder pero no lo voy a decir seguro pero de todas formas si no por lo menos 15 días después de las conferencias hasta 15 días durante si os habéis perdido alguna por problemas de horarios en Twitch se quedan almacenadas y ahí está en la descripción el último enlace que pondrá live streams anteriores y es twitch.tv barra el canal barra pero bueno lo pondré en forma de enlace y ahí se pueden ver los live streams anteriores lo malo es que Twitch no guarda los live streams anteriores indefinidamente guarda solamente hasta 15 días después pero vamos tiempo más o menos razonable ¿no? si alguien tiene interés en ver el live stream que hice de la conferencia con comentarios o lo que sea y con discusión del chat o lo que sea pues ahí puedes ver los live streams anteriores pues si puedes pasar en directo pues bien y si no pues ya ves pues tampoco pasa nada pero bueno si a lo mejor lo subiré a Youtube si veo que hay cierto interés y si veo que se puede la de Nintendo no estoy seguro si se podrá porque copyrighting Nintendo es igual a entretenido y no estoy seguro intentaré subir algún fragmento para probar o algo así a ver qué pasa con lo del copyright no lo sé espero que no metan algún strike o alguna pullada porque sería interesante pero bueno en principio son Twitch seguro y se van a quedar en live streams anteriores los live streams o sea que se pueden ver ahí siempre que se necesite o sea que ya está si se pierde alguno alguien alguno y ya está esos son los horarios poco reguleros pero bueno hay unas cuantas conferencias que pierden un horario más o menos bueno así que eso nada más no quiero dejarlo mucho más largo antes de que empiece el live stream en YouTube por cierto el live stream se trata solamente en Twitch lógicamente porque Twitch son los que dejan que se haga re stream de su live stream en Twitch evidentemente esto no lo voy a poder hacer ni en Hitbox ni en PC ni en GamingTV pero el bitrate lo intentaré poner un poco más bajo que normalmente de todas formas las calidades de los trailers en el E3 no son de muy alta calidad porque voy a tener que hacer re stream de otro live stream va a ser la calidad un poco baja así que no pondré el bitrate la tasa de bits la cantidad de conexión que necesitas básicamente para poder ver el live stream será un poco más baja que de costumbre así que espero que todo el mundo lo pueda ver gente que a lo mejor otros live streams no los pueden ver porque se le entrecorta o algo así tendrá menos será menos exigente por la conexión así que espero que todo el mundo que alguna vez a lo mejor no ha podido ver algún live stream porque le iba mal lo pueda ver espero que sí pero bueno nada más corto aquí ya antes de cada live stream habrá un anuncio digamos en youtube para decir oye que esto empieza ir pasando pasaros a esto o lo que sea vale pero bueno nada más nos vemos el domingo 4 que hora de la madrugada las 4 de la madrugada fantástico nos vemos entonces adiós que la madrugada se va a la madrugada